Conversamos ahora con el director nacional del Cernagio Min, Rodrigo Álvarez Seguel, sobre las capillas de mármol, conocidas por algunos también como catedrales de mármol. ¿Qué son estas formaciones, director? Bueno, estas son formaciones rocosas que se han producido hace más de 300 millones de años, producto de la alta temperatura y que hay una fundición en lo que es la corteza terrestre, principalmente estos son calizas, que han logrado esta conformación propia de la erosión que produce el mismo lago General Carrera, la erosión que produce el agua. Y tenemos estas capillas, estas catedrales de mármol, mármol blanco, que son llamativas y que tienen una belleza escénica inconmesurable y la cual estamos dando un mayor protagonismo como San Nejamín. ¿Dónde se ubican estas capillas de mármol? Esto está en la región de Aysén. La región de Aysén yo quiero recordar que es una región que tiene un patrimonio turístico importante, la comuna de Río Ibañe, donde probablemente es una región que tiene las dimensiones de cualquier país europeo, con una población menor, pero con una belleza escénica, que tiene un potencial de turismo, de lo que es la Patagonia, que representa de mejor forma lo que es el patrimonio geológico de Chile. Ahora, ¿por qué el San Nejamín está relevando este patrimonio geológico? Bueno, nosotros somos el Servicio Geológico de Chile, nosotros tenemos dentro de nuestras atribuciones, nuestras obligaciones, dar a conocer lo que es la geología. Y esta conformación no se da en cualquier lugar del mundo, es una conformación propia de la Patagonia, que tiene esta belleza, que creemos que no ha tenido el suficiente desarrollo en cuanto a lo que es el conocimiento. Chile es un país que tiene lugares escénicos muy lindos, pero no todas las veces son conocidos. Y probablemente en la misma Patagonia no es suficientemente conocido. Yo me atrevería a decir que de los lugares de Chile, en las Catedrales de Mármol, es el lugar escénico más lindo. Y creemos que hay que darle una mayor preponderancia, y es lo que estamos haciendo. Es nuestro compromiso de estar en la región, de poder entregar lo que es la carta geológica, de poder dar información, y poder sentirnos orgullosos de este patrimonio que tenemos y que queremos darlo a conocer. Ahora, ¿a través de qué acciones está el Servicio Geomín promoviendo este patrimonio? Bueno, estamos entregando junto con el municipio lo que hemos creado, primero la carta geológica, segundo estamos entregando postales, con las fotos de las capillas de mármol, y queremos dar a conocer lo que es esto, queremos aportar nuestro grano de arena en lo que es un escenario turístico privilegiado, y en la cual esperamos que todos los chilenos puedan tener la posibilidad de conocerlo. Y cómo sacar al mundo lo que es la Patagonia, lo que son estas bellezas escénicas excepcionales. Bien, gracias.